¿Qué es la UPC en la de Lima? Hay muchas decisiones que se han tomado en los últimos días. Quisiera comenzar por la más reciente, que es la decisión tomada respecto de Kenji Fujimori. Para quien no recuerde los hechos, se le acusó por haber traficado influencia en beneficio de que se abstengan algunos congresistas de votar por la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski en diciembre del año 17. Y efectivamente no se obtuvo el número de votos para la vacancia aparentemente gracias a algunos congresistas fujimoristas que habían integrado un grupo liderado por Kenji Fujimori que terminó por separarse de la bancada madre. La justicia hoy ha decidido que hay un delito constituido, el de tráfico de influencias. No ha reconocido como válido la acusación que había hecho Fiscalía de cohecho activo. Y le ha impuesto una pena privativa de la libertad de cuatro años y medio. Pena efectiva, pero que solamente será efectiva cuando sea ratificada en instancias superiores. Es decir, una sala de cinco vocales, sino de tres, como la que ha decidido esto ahora, en la Corte Suprema. Lo primero que tendría que decir es que, no siendo penalista y mirando esto desde afuera, es que lo que ha hecho la Corte Suprema es dar un mensaje al actual Congreso. Porque está sancionando penalmente a un congresista por haber ofrecido una serie de prebendas y beneficios y obras a cambio de una votación determinada en el Congreso. Y eso es un poco lo que estamos viendo ahora. Y de alguna manera hay una situación clonada con el tema de la vacancia. Se ofrecieron, digamos, beneficios diversos en el Ejecutivo. A los niños, para ser concretos. Entre otras cosas, reuniones con el presidente Kuczynski, y vas a almorzar rico ahí, con el presidente Kuczynski, a cambio de no votar por la vacancia. Más o menos lo que estamos viendo ahora en sentido inverso con otros personajes y con otros protagonistas. Entonces, esto, de alguna manera, la Corte Suprema está dando un mensaje diciendo que esto es un delito. Una cosa es que tengas libertad de voto, otra cosa es que no tengas mandato imperativo, pero no puedes condicionar tu voto a recibir beneficios para ti o para tu esfera política o personal, porque eso es un delito. Ese es el primer mensaje que yo veo. Lo segundo es que creo que la ha sacado barata, porque la acusación inicialmente pedía 12 años, le han puesto 4 años y medio, como usted bien dice, con cargo a que sea ratificado por la segunda instancia. Y lo tercero es más una expresión popular. Qué bonita familia, ¿no? Porque papá, hermana, hermano, en medio de toda esa acusación es una acusación bastante dolorosa. Bastante penosa, como lo ha dicho el propio Kenji, ¿no? En su última intervención ante la sala ha sostenido que la Fuerza Popular ha usado malas artes para sacarlo del camino a él, con la consecuencia, además, de que el papá tuvo que regresar a la prisión donde purgan las penas. Y la lideresa de la Fuerza Popular nada menos que la hermana, ¿no? Entonces, es una acusación penosa. Ahora, explíquenos, por favor, por qué es que la sala que lo condena por tráfico de influencias excluye el cohecho activo como delito aplicable en este caso. Explíquenos qué es el cohecho activo y por qué es que puede ser excluido en este caso. No sé exactamente por qué lo excluye. El cohecho activo es haber recibido un beneficio económico directo para hacer algo con funcionario público, ¿no? Ahora, exactamente por qué me imagino que no he encontrado medios probatorios para eso. Lo que ha encontrado es pruebas respecto a un tráfico de influencias, es decir, utilizar su condición de funcionario público para hacer algo en beneficio propio de un tercero. Pero exactamente el tema del cohecho pasivo... Lo que llama la atención es que este beneficio a un tercero supone beneficios económicos, de alguna manera. No exactamente, porque eran obras que se ofrecían. Lo mismo de ahora, puentes para acá, obras en tu provincia, para que tengas de alguna manera un rédito político. Pero las obras que se consiguen de esa manera no son nunca santas, ¿no? No, no, claro, pero me imagino que no conozco el expediente que no encontró pruebas de que eso haya recibido un beneficio económico de su bolsillo o de un tercero, sino beneficios políticos, ¿no? No económicos. Pero eso habría que verlo con detalle por qué es que se ha exculpado de esos delitos, que es la parte más grave. Por otra parte, ¿han habido actividades y decisiones tomadas por el Tribunal Constitucional durante los últimos días? Usted seguirá los procesos en ese fuero con mucho rigor, por su especialidad. De las decisiones recientes o de las diligencias recientes, ¿cuáles le han llamado la atención por ser buenas o por ser dudosas? Bueno, yo creo que lo que usted ha conversado hace un rato con el César Anderson es bastante discutible, ¿no? Que el Tribunal le abra la puerta a la iniciativa de gasto del Congreso. Estas leyes populistas que se han dado en las AFP y en otras figuras, inclusive hay una que está dando vueltas por ahí respecto de obligar a las prestadoras de servicios a tener una carga mínima de Internet cuando es un tema tecnológico, sobre todo en la sierra, ha abierto la puerta a que haya iniciativa de gasto. Es decir, el Congreso puede aprobar en este caso la contratación de determinadas personas generando un costo para el Poder Ejecutivo y lo que, como decía el Congreso Anderson, que conoce esto mejor que yo, rompe el equilibrio fiscal, que ha sido de alguna manera la columna vertebral en los últimos años de nuestra sanidad económica. ¿Cómo llega el TC a esa decisión? Porque ya sabemos que no absorbe consultas. Tiene que tomar posición en el marco de contenciosos en curso. ¿Cuál es el contencioso para el que el TC se siente obligado a decir, ah no, la doctrina que ha tenido vigencia desde hace décadas y que en efecto no ha permitido la estabilidad macroeconómica de nuestro país, decir que hay un presupuesto técnicamente elaborado por el MEF, ya no vale. Ahora en adelante ustedes pueden crear sus propios gastos y eso se integra y ya abre el MEF cómo lo hace. Sí, consistentemente el Tribunal Constitucional había fulminado decisiones del Congreso, sean leyes o iniciativas que tenía respecto de iniciativas de gasto, algo que supusiera gasto para el presupuesto, en el entendido que el presupuesto es responsabilidad del Poder Ejecutivo, concretamente de Economía y Finanzas. A menos que fuera un tema conversado que tuviera la anuencia de Economía y Finanzas. Pero en este caso, al realizar una ley que aprobara la contratación de un grupo de profesionales para el sector médico en el ámbito de la pandemia, en el ámbito de la emergencia sanitaria, es que se ha abierto la puerta para que a través de una ley se disponga la contratación de determinadas personas generando ese costo para el Estado a partir del presupuesto del Estado. ¿Cómo se puede cambiar esta doctrina que en buena cuenta está haciéndose a partir de este fallo del TC? Esa es una buena pregunta. La jurisprudencia de una corte de justicia, cualquiera sea una corte de justicia... Porque yo creo que el voto fue seis contra uno. El único que votó contra justamente es alguien con experiencia en el Banco Central, que fue el asesor jurídico. Es que además conoce el tema económico, justamente viene del Banco Central de Reserva. Es el monte agudo, me parece. Así es. Pero el problema está en que la doctrina de un tribunal de una corte de justicia cambia con el tiempo. La de la Corte Suprema de Estados Unidos, la de la Corte Interamericana de Hechos Humanos, la Corte Suprema nuestra, es el Tribunal Constitucional. De hecho, en el pasado también han habido decisiones que han ido cambiando con el tiempo. Yo imagino que al darse cuenta el Tribunal del impacto económico que eso tiene, el impacto político en otro caso va a cerrar un poco más la puerta y va a estrechar la brecha que hoy día se ha abierto, yo creo que sin darse cuenta, básicamente por inexperiencia. Sin darse cuenta. Pero sin embargo es un tema muy discutido y es un tema que es, como usted lo ha dicho, una piedra angular de la estabilidad macroeconómica en nuestro país. Claro. Nuestro Tribunal Constitucional tiene la ventaja de tener pocas competencias, digamos, pocas materias que resolver. A diferencia de la Corte Suprema, siete magistrados y un buen equipo de asesores. Entonces, me queda claro que el Tribunal ha tenido que ver el problema que tenía en sus manos, pero creo que la inexperiencia de algunos magistrados, o en todo caso del ponente, quien fue el ponente, ha llevado a este exceso que mañana más tarde probablemente va a ser cerrado o desechado, como ha ocurrido en otras cosas. Había un momento en que, siendo que la Constitución no establecía la estabilidad laboral, en una sentencia telefónica, otros magistrados abrieron la puerta a la estabilidad laboral. De acuerdo. Ahora bien, háblenos sobre el tema que ha llegado vía habeas corpus también ante el TC, que son dos habeas corpus respecto a la traición a la patria que se atribuye al presidente Pedro Castillo. Explíquenos por qué están ya en el TC y quién los ha formulado. Bueno, porque esa es una denuncia que se hizo en el Congreso hace tiempo por un grupo de abogados y desde ese interín, ante la amenaza, la defensa del presidente Castillo planteó estos habeas corpus, cosa que es posible hacerlo porque el habeas corpus se puede hacer contra la violación de un derecho, la amenaza de violación del derecho. Y ha coincidido que en el tribunal se ha visto esta mañana dos de estos habeas corpus cuando mañana estaría citado el presidente Castillo para ver el tema en la subcomisión. El problema es que hemos visto una situación penosa, digamos, la defensa del Congreso ha sido bastante débil. ¿Por qué? ¿Por qué es que es posible que el Congreso, que está ante un tema mayor, que esté ya en la subcomisión de acusaciones constitucionales, votado, que este informe procede y hay que presentarlo a la comisión permanente? Y la comisión permanente cita al presidente mañana, la víspera, el TC, se reúne con el procurador, creo que es el delegado o el adjunto, ¿no? Y el señor parecía no estar informado sobre aquello que él tenía que defender. Sí, bueno, yo creo que cuando se dice el Congreso, se dice algo que en los hechos es una cosa muy complicada. Porque el Congreso está compuesto por congresistas y los congresistas no todos tienen el mismo signo político, la misma orientación política. Yo me imagino que la mitad han cuestionado lo que ha pasado esta mañana y la otra mitad han aplaudido, ¿no? Lo que quiero significar es que no necesariamente la defensa del Congreso está hecha por todos los congresistas y eso me consta, digamos, en carne propia, ¿no? Pero hay un procurador, me imagino que tiene que defender en principio las decisiones tomadas por los órganos. Sí, hay un tema de falta de institucionalidad y de falta de una concepción de lo que es la defensa jurídica del Estado, ¿no? De alguna manera los magistrados se han paseado por el tema y el caso se ha paseado por sí solo. Ahora, también es verdad, y eso ya lo hemos hablado antes y yo también ya lo he dicho, que el tema de traición a la patria es un tema muy discutible. Sí. Lo han dicho mucha gente, lo ha sostenido mucha gente. Como repito, no soy penalista, pero me queda claro, porque ese es el ABC, el derecho penal que uno aprende en primero derecho, que para que haya delito tiene que haber una tipicidad. Es decir, la conducta que se reprueba tiene que estar plasmada clara e inequívocamente en la ley penal, no en la Constitución, por más que sea la Constitución, no en el Pacto de San José, no en una ley cualquiera, en la ley penal, que tiene que decir que esa conducta corresponde a un tipo penal y a una sanción. Es, digamos, viejo aforismo, no en un crimen sin leyes, escripta, ¿no? Entonces, el problema es que la traición a la patria, que lo tengo acá, el artículo que ha sido invocado. El artículo del Código Penal, dice. Del Código Penal. Por lo tanto, la ley punitiva, la ley penal, el 325, dice, el que practica un acto dirigido a someter a la República, en todo o en parte, a una dominación extranjera, o a ser independiente una parte de la misma, a ser reprimido con pena privativa, no menos de 15 años. Son dos supuestos. Someter a la República, en todo o en parte, a una dominación extranjera, o a ser independiente una parte de la República, en beneficio de la potencia extranjera. La pregunta es, ¿qué cosa se ha hecho respecto de eso? O sea, ¿cuál es el acto, lo que llaman los penalistas, el verbo rector en la conducta que se imputa? Como decíamos alguna vez, con usted también, la conducta del presidente puede haber sido impropia, ignorante, digamos, reprensible en un maestro, discutible desde el punto de vista histórico, digamos, discutible desde el punto de vista moral, porque subordina la historia y nuestros héroes, y la heredad de la patria a una ideología política, porque a algunos izquierdistas les parece que a nosotros, el Perú les corresponde darle la salida del mar a Bolivia, cuando nosotros no le quitamos la salida del mar a Bolivia, ni la salida del mar a Bolivia estaba por territorio peruano, está en lo que hoy día es territorio chileno, no es un problema históricamente nuestro, no es un problema diplomático nuestro, no se nos ha perdido nada en el tema, pero por razones de ideología, de la patria grande, y de lo que quieren construir Evo Morales y otra gente, alguna gente políticamente cree que al Perú le debe a Bolivia una salida del mar por su territorio. Cuando eso no responde a ninguna razón histórica, más que al sueño, digamos, dorado de alguna gente de izquierda. Pero eso es, que puede ser muy reprensible y calificado hasta ignorante, es una opinión, y la Constitución dice que no hay delitos de opinión. Entonces, ¿cuál es el acto que se ha materializado para someter la República Peruana a la República de Bolivia? Ninguno. Pero hay algunos colegas suyos que sostienen que lo que el jefe de Estado expresa, a diferencia del resto de los ciudadanos, tiene un carácter vinculante para el Estado. Y eso, naturalmente, invocan algunos precedentes en el derecho internacional. ¿El caso de la guerra entre Burkina Faso y Mali o el caso de los ensayos nucleares franceses en el atolón de Mororoa? ¿Al constitucionalista qué es? ¿Eso le suena razonable? No, pues porque yo tengo mucho respeto por los que han firmado la denuncia y por los colegas que opinan así, inclusive, por lo que ha declarado hace dos días el expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Blume, pero infringir la Constitución o infringir lo que dice el artículo 32 o el 110 respecto a que el presidente representa a la Nación no es cometer delito o traición a la patria. Son dos cosas distintas. Uno puede infringir la Constitución y puede ser un burro, pero no es traidor a la patria. Son dos temas distintos. Y lo que sanciona el Código Penal no es ser burro o ignorante, sino ser traidor a la patria. Ese es el tipo penal. Y la propia Constitución y el Pacto de San José dice que nadie puede ser reprimido por algo que no sea expresamente previso en la ley como una figura típica. Entonces, si el presidente de la República efectivamente puede comprometer, puede, con sus palabras, puede generar compromisos para el Estado, ¿los ha generado, los ha hecho? No, al contrario. Vagamente. Se dice en la denuncia que vagamente porque el presidente de la Cámara se ha diputado, felicitó a Carlos Castillo, en fin, hay gestos protocolos. Pero en los hechos, ¿ha ocurrido eso? No, yo creo que más bien ha ayudado a generar una sensación nacional en contra, en rechazo de eso. Más bien, hay una generalidad de la mayoría de la gente que opina que el tema de Bolivia es un tema urticante porque a nosotros no le hemos quitado el mar, no nos corresponde devolverle algo de nuestra heredad que nosotros no le hemos arrebatado a Bolivia. Entonces, es un tema que se tiene que arreglar con Chile. Y no es un tema histórico ni es un tema de deuda diplomática, es un tema ideológico. Entonces, de ese punto de vista yo creo que es discutible el tema de la traición a la patria. Lo otro es el tema complicado, la acusación constitucional por infringir la constitución que, digamos, porque el extremo del Congreso tiene dos pautas, ¿no? La traición a la patria y la acusación constitucional por infringir la constitución. Eso podría pasar, pero requiere... ¿En qué casos a usted le parece caracterizado que se ha infringido la constitución? Por ejemplo, el desconocer que el presidente representa a la nación y personifica a la nación. Por ejemplo, el desconocer que el presidente es quien dirige las relaciones internacionales. Por ejemplo, el desconocer de que un tratado internacional no puede ser sometido a referéndum. Claramente, esas tres cosas están en la cuestión. Y le digo una cuarta. El territorio nacional es imprescindible y inalienable. O sea, ¿bajo qué supuesto a alguien se le puede ocurrir que con un referéndum vamos a hacer una porción de la soberanía? ¿Y por qué a Bolivia? ¿Por qué no hacemos lo mismo con los brasileros? Le arreglamos la parte de Madre de Dios. ¿O por qué no con los colombianos? Terminamos de regalarle el Amazonas. ¿O por qué no con los ecuatorianos que quieren irse hasta Jaén? ¿Por qué solamente...? Querían, querían. Ya hemos firmado un tratado. Ya, pero... Con Bolivia también tenemos un tratado, pero igual. ¿Por qué no regalamos el Perú en cinco partes y se la arreglamos bajo un referéndum a todos? Eso es claramente una infracción de la Constitución. Fíjense que en el caso de Vizcarra ha sido suspendido o inhabilitado para el ejercicio de cargo público primero por 10 años y luego por 5 que se subsumen en 10 por haber mentido al país y por haber hecho lo que hizo con el tema de la vacunación infringiendo la Constitución. ¿En qué infringió la Constitución Vizcarra sobre la vacunación? Según la acusación del Congreso en haberle mentido al país y en haber obstruido pruebas para haberle dicho a la gente tú dices esto, tú dices lo otro, tú dices acá, tú dices allá, pero el problema con la acusación es que requiere dos tercios del Congreso sin la Comisión Permanente, 66 votos, que proporcionalmente es lo mismo que 87. Entonces, eso va a depender de la posición política del Congreso y de los votos que tengan en el Congreso. De acuerdo. Ahora bien, mucho más cerca de nosotros hay una sesión que se había previsto mañana de la Comisión Permanente, de la cual depende la subcomisión de la Comisión Constitucional, es a la Comisión Permanente que llegue el informe aprobado. en la subcomisión y el abogado del presidente Pedro Castillo dice hoy, la víspera, después de haber dicho que él iría, no se sabía si iría Pedro Castillo, pero el abogado dijo que él iría, hace saber que el presidente desea reprogramar esta fecha para poder leer la denuncia. No el informe final que fue discutido y aprobado en la subcomisión la semana pasada, sino la denuncia. ¿Qué le parece esto? ¿Por qué no se había dado eso como pieza en el proceso al acusado Pedro Castillo? Bueno, diría dos cosas. La experiencia que uno tiene en el litigio constitucional. primero que han dicho muchas cosas, que entregaran el pasaporte, que entregaran el pasaporte, que iban, que no iban, que regresaban. El presidente anunció que iba a ir y luego hoy día en la mañana ha dicho que no va a ir y como usted ha señalado ha reprogramado. Me parece, de lo que he podido percibir, que la audiencia en la mañana los ha envalentonado. Me parece que lo que ha ocurrido en la mañana en el Tribunal Constitucional le ha dado más bríos al presidente Castillo y ha decidido esperar a lo que llega al Tribunal Constitucional en esos aves corpus de la mañana y por lo tanto ganar tiempo con el pretexto de que quiere conocer todos los cargos y todas las pruebas que están en el expediente. Pero un documento como la denuncia que fue presentada por seis ciudadanos, creo que entre ellos cinco colegas suyos, cinco abogados y uno que no les me parece, son seis, en todo caso firmantes, es un documento al cual tiene que tener acceso el presidente Castillo. No es un documento privado. Por supuesto que tiene acceso y sus abogados también. Pero entonces ¿por qué están pidiéndolo ahora? De hecho yo tengo una copia acá. ¿Por qué? ¿Son trescientas y pico páginas? No, el informe final son solamente ochenta y pico. Eso sí se ha hecho público. Sí. Lo otro es el más difícil acceso. Creo que hay que serán a nivel de 12. Pero los abogados tienen acceso a eso. Entonces, ¿por qué lo reclama a la víspera? Porque quiere ganar tiempo. Es el viejo truco de tirar la pelota afuera de la cancha para hacer minutos y que pase el tiempo y el minuto 45. Bueno, en todos los casos, usted dice que lo que pase en la Comisión Permanente puede depender de los habeas corpus que se han visto en audiencia hoy. ¿Qué puede? Porque si el Tribunal Constitucional dice que la denuncia no se sostiene por el delito de traición a la patria, esa parte se caería. ¿Qué parte? La parte de traición a la patria. ¿Toda esa parte? No, no. ¿Todo lo actuado por la Comisión? Lo que dice el informe tiene dos extremos. Traición a la patria y acusación por infligir la Constitución. Entiendo que los habeas corpus se refieren a traición a la patria. Solamente, sí. Entonces ya no habría más proceso. Me parece que no. Si el habeas corpus es concedido, ya no habría más proceso en sede parlamentaria sobre el tema. Básicamente por un tema de tipicidad. ¿Tipicidad? Tipicidad significa que la conducta que a uno se le imputa, se le reprime, no está en el Código Penal. O sea, a mí me imputan haber declarado en un medio de comunicación que iba a hacer un referéndum para el mar a Bolivia y eso no es traición a la patria. ¿No? De acuerdo. Hay algunos abogados que creen que sí. Los que han presentado la denuncia, pero en realidad yo he escuchado a pocos que piensan que sí. Pero los hay. Sí, bueno, pero respecto a ese punto, es bien interesante lo que usted dice. Yo tengo, digamos, para mi fuero interno una objeción de conciencia. Es como si a mí me preguntaran el tema de la pena de muerte. O sea, podrán decir todo el mundo que está de acuerdo, pero yo no estoy de acuerdo con ella y voy a sostener lo mismo. O sea, mi convicción interna por mi formación jurídica, débil, pequeña o como fuere, me hace ver de que hay un grave defecto de tipicidad. Y eso, por razones políticas, no lo podía conectar. O sea, no podría convalidar por más conveniencia política algo que está en mi fuero interno. Mi fuero interno dice que a nadie, a ninguna persona, ni alto, ni bajo, ni pequeño, ni grande, ni mediano, ni coseño, ni serrano, ni nadie, se le puede perseguir por algo que la ley dice que no es delito. O no dice que es delito en todo caso. Porque eso es un axioma no solamente de la Constitución, sino de los derechos humanos. Está en el artículo 8 del Pacto San José, está en el artículo de la Convención Europea de los derechos humanos. Ninguna persona puede ser perseguida o reprimida por aquello que nos aclara inequívocamente tipificada en la ley penal como delito. Doctor Quiroga, una última pregunta, si me lo permite, relativa ya no a un tema específico de su especialidad. Es estas propuestas planteadas por la llamada Coalición Ciudadana que ha presentado siete reformas y pretende que se aprueben en una legislatura no ordinaria, la que es ahora vigente, y el próximo año vía referendo. Entre estas reformas hay algunas novedades absolutas en nuestro ordenamiento legal y en nuestro sistema electoral como el hecho de que hay una segunda vuelta no de dos como es tradicional, sino del número requerido para que se complete el 55% de los votos en la primera vuelta. Su opinión sobre esta iniciativa que ha sido hecha por una coalición que ha integrado 220 instituciones de la sociedad civil entre las cuales hay naturalmente muchas con carácter fuertemente jurídico. Sí, bueno, yo creo que cualquier iniciativa colectiva es buena en un país que está francamente desinstitucionalizado. En segundo lugar es un colectivo nuevo que presenta cosas que hay que atenderlas o leerlas. Pero específicamente en el tema de la segunda vuelta yo no le veo ninguna viabilidad porque la segunda vuelta fue inventada en Francia para la constitución del año 58 justamente para darle al presidente de la república de un país presidencialista legitimidad. Y por lo tanto después de las contiendas primeras, el primer refriego los dos que quedaban en lista si no llegaban al 50% iban a la segunda vuelta al balotage para obtener la mayoría del pueblo. Pero eso se pierde con cuatro, con tres o con dos. O sea, creo que es un tema que puede sonar muy bonito en la pizarra pero que no tiene traducción en la práctica. No le vería una traducción práctica. Por lo demás requiere una reforma constitucional. Creo que hay otros temas también álgidos como la reforma política o el tema de la cifra repartidora. La cifra repartidora es absolutamente nefasta. Nos viene colgando desde hace varios años y nadie la toca. Muchos países del mundo la tienen. Pero a nosotros nos cuelga porque hace que un presidente gane con el 50% las elecciones y tenga 18 congresistas. Pero eso es más bien porque se vota para el Congreso en la primera vuelta y no la segunda conmigo. Porque la cifra repartidora tiene una progresión geométrica que es absurda. Por ejemplo el fujimorismo sacó 40% o 38% en la primera vuelta y sacó 73 congresistas. Ni con Fujimori sacaron esa. Entonces esa progresión geométrica termina lastrando al Congreso. Eso no lo toca a nadie. En todo caso que escuchen los miembros de la coalición porque está haciendo alguna propuesta. Pero bienvenidos sean y que tengan muchas iniciativas entusiastas. Muchas gracias por el tiempo que nos ha dedicado con generosidad. Hemos hablado ampliamente sobre todos los temas jurídico-políticos vigentes que son muchos. Muchas gracias por su claridad y por el esfuerzo por explicarnos desde la base todos estos contenciosos. Que tengan muy buenas noches señor Aníbal Quiroga constitucionalista. Hacemos una pausa y entramos al segmento que nos va a seguir Gracias.